voy a meter gancho hello darling pero que carajos hello darling jugo de maracuyá no manu ya es no estoy fino pero vamos a ver si podemos uy 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 ah porque si a ver 33 daño 30 33 daño estoy recuperando mi poder estoy recuperando mi poder ah porque tu eres quien porque tu eres quien aparcado calen aparcadisimo bien cerebro coño hablando de frases madre mía esto es ráfaga una cadencia de las tres primeras balas pero dale que lo dale que lo dale si me bastaron para eliminar o fueron demasiada siento como que pero mira mira madre mía de cadera no se que ha pasado 27 a la cadencia que hace que hace que hace 40 a la cadencia que no da ni a la cadencia que es que la cadencia no lo adivine un racimo no le voy a dar la otra a ver si te llegue a ver si te llegue a ver si te llegue a la cadencia no 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 adiós amigos pero que carajo pero que es esto me voy a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía lo que he pegado! ¡Oye, oye, oye! ¡Abre, caos! ¡Oh, me lo he metido! ¡Oye, oye, oye! ¡Abre, caos! ¡No, no, no, no! ¡Abre, caos! ¡Abre, caos! ¡Elea, caos! ¡Elea, caos! ¡Elea, caos! ¡Consito, mazos! ¡Abre, caos! ¡Bien! ¡Fontas linduras de luna, cariño! ¡Ven aca, ven aca, ven aca, ven aca, ven aca! ¡Bien! ¡Hola, Darlene! ¡Me cuida! ¡No corras! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Oye! ¡Oye! ¡No, veía la distancia! ¡No, veía la distancia! ¡No, veía la distancia! ¡Sélo, Darlene! ¡Esto lo hicimos! ¡Sélo, Darlene! ¿Viste a mí qué le pasó? ¡Mi niño! ¡Hey, hey! ¡Oye, oye, pesado! ¡No, veía la distancia! ¡Esto lo hicimos! ¡Ella la distancia de cadera! ¡Sos las que se les complica! ¡Viento! ¡Viento! ¡Mai! ¡Justo! ¡Esto! ¡Mai! ¡Sos las que se descanse! ¡Mató gramado! ¡Mai! ¡Sos las que se descanse! ¡Tú!